Un nuevo despertar Se está viviendo ya Donde las naciones Su nombre alabará No es fuerza de humanos Ya escrito está Donde su espíritu La tierra llenará Es el gran avivamiento Es un nuevo despertar Donde las naciones Su nombre alabará Es un nuevo comenzar Que todo cambiará Donde los cautivos Y libres serán Es el tiempo perfecto De su voluntad Todo se ha cumplido Todo se ha cumplido Y pronto volverá Escucha hoy su voz Abre tu corazón Recibe la promesa Que es tu salvación Y es el gran avivamiento Es un nuevo despertar Es un nuevo despertar Donde las naciones Se escuchan Las naciones Adorando Adorando al gran rey Se escuchan Se escuchan De las naciones De las naciones Adorando Adorando Es el gran avivamiento Es un nuevo despertar Es un nuevo despertar Que todo cañar Donde los cautivos Y libres serán ¡Eh, eh, eh! Gracias.